Estás escuchando... Estrella Mexicana ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dónde es el más puro estilo del Rey! ¡Sí, señor! ¡Para Matilde Martínez! ¡Que se sienta el sentimiento a flor de piel! ¡Que se sienta el sabor! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Hasta que se encuere el chino! ¡Digo que se enchina el cuero! ¡Que la goce la chocolatosa! ¡Que se sienta el alma hecha a pedazos! ¡Hoy me despido sin querer decir adiós! ¡Hoy me despido sin querer decir adiós! ¡Vete despacio para no sentir tus pasos! ¡Vete silencio para no escuchar tu voz! ¡No te niego que siento miedo! ¡Enfrentarme a la vida sin ti! ¡No! 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 ¡Ya me lo regañaron! ¡No vaya a ser cierto! ¡Ya me lo regañaron! ¡No! 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 Muchas felicidades para la cumpleaños de hoy Ailín Rojas que la pasa súper hoy en su día